Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo un video sobre la composición de una compañía de tanques modernos. Voy a tomar como ejemplo a las unidades de tanques de Estados Unidos. Al terminar este video van a saber qué grados tienen los tripulantes de un tanque, cómo se componen las unidades de tanques y quiénes dirigen estas unidades. Espero que les guste. Como dije en la introducción, voy a tomar como ejemplo a las unidades modernas de tanques estadounidenses, las que operan con el conocido tanque M1 Abrams. Este video también les va a servir para saber cómo son las unidades de tanques de otros países, ya que las estructuras, la composición y la organización de estas unidades son bastante similares. Para no entrar en detalles, solo voy a mencionar las unidades principales de la compañía. No voy a entrar en detalles sobre las unidades de apoyo de fuego y apoyo logístico. El tanque M1 Abrams consta de 4 tripulantes, comandante, artillero, cargador y conductor. El comandante de estos tanques suele ser un sargento de personal. No siempre la tripulación es dirigida por un suboficial de este rango, ya que por falta de personal, los comandantes de los tanques pueden ser sargentos, especialistas o cabos. El artillero suele ser un sargento, el cargador suele ser un soldado de primera clase y por último, el conductor suele ser un especialista, rango que equivale al grado de cabo primero en Argentina. Dos tanques conforman una sección. Acá arriba les dejo el símbolo de la unidad a la que me refiero, ya que pueden haber confusiones por el nombre de la unidad. Dos secciones conforman un pelotón. En la primera sección se encuentra el tanque al mando del pelotón, cuyo comandante es un teniente segundo o un teniente primero. Este tanque estaría acompañado de otro, comandado por un suboficial, que como ya dije anteriormente, puede ser un sargento de primera clase, un sargento, un especialista o un cabo. En la segunda sección está el tanque que está puesto como segundo al mando en el pelotón. Este tanque es comandado por un sargento de primera clase, también llamado sargento de pelotón, justamente porque en el caso de que no haya un oficial al mando de esta unidad, este sargento sería el que la dirigiría. Entonces un pelotón de tanques está conformado por cuatro de estos blindados, siendo un teniente segundo o un teniente primero en el mejor de los casos el que está al mando de esta unidad, y un sargento de primera clase o un sargento de pelotón el que estaría como segundo al mando. En otros países, los pelotones de tanques están compuestos por tres tanques, en la mayoría de los países, estas unidades están compuestas por tres o cuatro tanques. Durante la segunda guerra mundial, estas unidades estaban compuestas por hasta cinco blindados. Hoy en día, un pelotón de cinco tanques sería de lo más inusual. Tres de estos pelotones, más el cuartel general o unidad de comando, conforman una compañía de tanques. Las compañías de tanques son dirigidas por un capitán, que tiene como segundo al mando a un teniente primero. Entonces, una compañía de tanques M1 Abrams está compuesta por 14 tanques. Hasta acá llega el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, hácemelo saber dejando tu like. Si tenés alguna propuesta para un video futuro, te pido por favor que me la dejes en los comentarios. Si sabes de alguien a quien le interesan estos temas, te pido que compartas este video. Gracias por llegar hasta acá, y hasta pronto. Gracias.